El ratón está bien tranquilo, está descansando en la rostra de la tienda. El ratón está bien tranquilo, está descansando en la rostra de la tienda. El ratón está bien tranquilo, está descansando en la rostra de la tienda. El ratón está bien tranquilo, está descansando en la rostra de la tienda. El ratón está bien tranquilo, está descansando en la rostra de la tienda. El ratón está bien tranquilo, está descansando en la tienda. El ratón está bien tranquilo, está descansando en la rostra de la tienda. El ratón está bien tranquilo. El ratón está bien tranquilo. El ratón está bien tranquilo.